Música Todas las mañanas durante tres años y seguimos activos por el bien de toda la sociedad poblana. Miren, el motivo es el siguiente. Cuando un servidor inició lo del quirófano itinerante, nos parecía prácticamente imposible realizarlo. Imagínense llevar un hospital de alta especialidad a un municipio de alta y alta marginación y difícil acceso geográfico, pero lo poníamos, lo poníamos prácticamente en la puerta de su casa. Y era muy complejo, pero gracias a todos los avances que hay en la tecnología, pudimos realizar y sigue realizando más de 1.600 cirugías. Y ya las últimas, los que tuvieron oportunidad de documentar, metíamos un sistema de la paroscopía con verde endocianina, que era prácticamente el estar operando en un hospital privado de Puebla, que tiene unas alitas de ángeles, y era el único, y el de nosotros era el único. Bueno, en base a esto, nos dimos la tarea de buscar todas las herramientas tecnológicas para una nueva etapa. Bueno, una nueva etapa, que va a consistir en realizar un espectacular interactivo digital. Bueno, un espectacular interactivo digital. ¿Qué ventajas? Vamos a poner un espectacular normal como 200 o miles que podemos ver en todo el Estado, las bandas pintadas, etc. Y lo primero que se nos viene a la mente es el costo. Después se nos viene a la mente la forma visual que no la aceptamos, se llama contaminación visual. Posteriormente, vamos a ver de qué están hechos, y es de un material que no es biodegradable, y con las bandas pintadas lo mismo sucede. Pero lo más importante es que ni los espectaculares, ni las bandas escuchan nada. En base a eso, y con el avance de la tecnología, presentamos nuestro espectacular interactivo digital. Este es único, único en México, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, los podemos vender a los demás políticos. Es algo sumamente ingenioso, les voy a decir por qué. Miren, con tu tableta, tu computadora, o un teléfono celular, podemos meternos a la página, que es un sitio web muy especializado, muy especializado, y les voy a explicar. Y la página se denomina Sanando a Puebla, y en este vamos a interactuar con todas las personas que quieran modificar su felicidad. Ahorita les voy a explicar bien bien qué es la felicidad, cómo la medimos, porque esto tiene un propósito científico y social. Bueno, nos metemos a la página, obviamente requiere de internet, no requiere de datos, de su teléfono, ni de su computadora, ni de su tablet. Y vamos a hacer, obviamente, todo un algoritmo que viene, ¿sigue por favor? Bueno, si no hay, no importa. Si no tengo internet, nos podemos comunicar al número 2311-7446-57. Y personalmente, y dos personas muy allegadas a mí, vamos a estar contestándoles para guiarlos sobre este sitio web. Bueno, una vez que lo tenemos ya, vamos a realizar preguntas básicas. Este tiene un aviso de privacidad con todas las normas nacionales e internacionales, donde toda la información que pedimos es estrictamente para el sujeto de estudio de lo que estamos organizando. Bueno, para esto, les voy a poner un video, si ya lo quieren, por favor. Si no, no lo tienen. Bueno, este video nos va a enseñar cómo funciona. Vienen, obviamente, primero el nombre. En el nombre pueden poner su nombre completo, pueden poner, como les llaman a su mamá, su papá, sus apodos, no importa. Luego viene la edad y luego, obviamente, el municipio donde vivimos y ya vienen unas preguntas. Unas preguntas y hay un, digamos, un cuadro donde yo pueda meter hasta fotografías de lo que más necesitamos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? Es el bienestar subjetivo. Es el bienestar subjetivo. Es lo que piensa la gente. Esto que llamamos, se denomina índice de felicidad. Este índice de felicidad, ya comprobado desde 1998 con Amarita Zen, ganó el premio mundial de la economía, fue la forma de que con nueve rubros da un diagnóstico social. Y este diagnóstico social, al final, al analizarlo, porque son muchísimas vertientes de cada uno de los rubros, nos va a dar todo el material para poder hacer políticas públicas exitosas. Fíjense, cuando ya caminaran al mercado, lo primero que vemos es la renuncia de la gente. Ustedes vienen a prometer y nunca tienen. Es lo primero que nos dicen. Yo no voy ni a prometerles, pero sí voy a levantar este índice, índice de felicidad, que me va a dar el índice de felicidad. Obviamente los voy a mencionar de una forma aprobada, pero al hacerlo subjetivo, o sea, cada uno de nosotros, las respuestas son muy diferentes. Bueno, es salud, es educación, es la diversidad ambiental, es el nivel de vida, es la gobernanza, es la cultura, es el bienestar psicológico de todas las personas, el uso del tiempo y la mentalidad comunitaria. Por decir, en el uso del tiempo es cuántas horas dormimos todos, pero en cuántas horas trabajamos para poder solventar los datos de la casa. Y así vienen muchísimas, muchísimas respuestas, dependiendo de la situación individual, de cada poblado y poblado. Bueno, como vemos que Tomás no cambió. Bueno, invito a cualquiera para que se meta, por favor, al sitio web. Hemos realizado este espectacular interactivo digital. Ahorita que no nos pongan, porque, por eso les digo que se los puedo vender a los demás. Y así financiar un poquito de lo costoso que es. Porque puedo meter imágenes, videos, mientras estamos ya en el sitio web. Y ya al final lo sustancial es todo, todo el proyecto científico social que hay, al momento de vaciar los resultados, ponderamos y también priorizamos las acciones, y podemos dar resultados con políticas públicas muy, muy exitosas y de muy bajo costo. Entonces, por eso, con esto sí escuchamos a la ciudadanía, interactuamos con ellos, va a haber retroalimentación y en base a eso vamos mejorando toda nuestra base de datos para poder dar el mejor diagnóstico social. También para aquellos que tengan sus votos, les voy a aconsejar que no malgasten su dinero. Tenemos un shield que los va a rebotar. Entonces, no malgasten su dinero con sus votos. Aquí ponemos el nombre, si quieren nada más pon el doc como apodo para que no vean que... El teléfono pon en el que busques. A ver si no, ya está en las partes, pero ahora... Será 15 minutos, ¿verdad? Ponme... Ahora después. Veinte. ¿Nos vamos de qué comunidad, por favor? De Sinacatepec. Ah, de Sinacatepec. Ahí es donde está mi queridísimo Julio. Entonces, aquí empezamos con lo que quieran afinar de las nueve aristas que les acabo de mencionar. Y quiero un mejor... Vamos, buenas de salud, doctor. ¿No se siente salud con el doctor? No, recuerden que yo tengo maestría en la administración, soy presidente del Consejo Constructivo de la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas. Son personas bien preparadas. Utilizamos todos los recursos que tenemos al alcance, más el estudio que llevamos para darnos mayor eficiencia en todo lugar. Nos vamos, si quieres, a... Bueno, a estar cuidado con animales. Educación. Vámonos a la educación. Es el primerito. Ahí veremos. Bueno, y de acá podemos poner ¿Qué es lo que yo quiero de mayor educación? Bueno, me vas a poner lo que... Te voy a decir en general, ahorita que he estado saliendo a caminar, ¿qué es lo que me piden en educación? Me piden que estén en óptimas condiciones las escuelas, porque hay escuelas que no tienen ni piso, no tienen luz, y muchas necesidades de infraestructura, con el personal docente, el personal por la educación, están muy contentos, pero con la infraestructura no. Y aquí ponemos mejorar, por un decir, los pisos de mi escuela. Mi escuela es la de la mija, la de la escuela secundaria técnica número 3, y no tienen pisos. y yo le digo, automáticamente, tu servilleta y tres gentes, estamos ahí muy metidos con este proyecto de investigación social, lo tomamos, vemos en dónde encuadra dentro de todo el índice, el índice para mejorar la vida, para ser felices, y posiblemente, yo les voy a regresar, les voy a decir qué escolaridad tiene el papá, la mamá, etcétera, y de aquí vamos sacando mayor información de quién no nos pide, obviamente, al decir escolaridad, yo sigo fragmentando, y me voy muy específico a las áreas de oportunidad, dependiendo de la escolaridad de los papás, de los tíos, etcétera, y gracias a esto vamos ponderando para poder sacar decisiones muy, muy específicas y de la mejor calidad. Y entonces, esto es, esto es prácticamente es algo que se ve muy sencillo, lo llenamos en dos minutitos a lo mucho, ¿no? No me voy a seguir promocionando aquí, el bailongo, le puedo poner lo que yo quiera a mi carácter, y por eso es un espectacular interactivo digital, no contamina, costo es baratísimo, baratísimo, y me puedo estar publicando, digamos, para que me dé yo a conocer, la finalidad de todos los espectaculares y de la fiesta de barras, no los critico, es una forma de darnos a conocer, nada más que, este es 10 mil veces más eficiente, mucho más barata, y no contamina ni virtual, ni ambiental. Bueno, entonces, ocupen la herramienta y agradezco muchísimo a mi bien natal, amigo, y siempre con situaciones de trinchera, le agradezco mucho, pero yo con eso con todos y con todos los principios de la cuarta transformación, y si por algún motivo yo no quedo, que voy a quedar, pero si no quedo, este, por supuesto, que todo mi conocimiento, todo mi expertise, todo lo que yo pueda adoptar, va a ser con la cuarta transformación, a todos, bueno, tú vas en el coche y es prácticamente para todos, la observación fue, vuelvo a insistir, esto es una forma de darse a conocer, de altísimo costo, de altísimo costo, lo que yo propongo con esto es prácticamente sin costo y tiene mucho más en el lado de la interacción, si me dices contra quién, ah, de todos, mira, con mi Julio Huerta, híjole, lo estimo mucho a Nacho, a Alejandro, por supuesto, porque a día de verano tuve, bueno, no he tenido ninguna interacción con mi queridísima amiga, por supuesto, que somos amigos, pero a todos los respetos y este, y si yo comento eso, es porque somos todos, todos, como ciudadanos, nos vemos hasta ahorita saliendo de eso, ¿quién? pues, ¿quién sabe cuántos de ellos? ¿no? Pero es una forma de manifestar que no es lo correcto, donde uno empiece a, ahora sí que le voy a llamar la curva de la aceptación social, curva de la aceptación social, cuando empiecen a ver que viene ya el alza, automáticamente un mecanismo de defensa va a ser intentar bajarlo a como dé lugar, pero para su lamentable forma de ver las cosas que sea, no me preocupan las cosas buenas. Siempre he estado en el servicio público, tuve muchísima, muchísima interrupción con ustedes durante la terrible pandemia, pero que quede muy claro, yo siempre, siempre respeté los tiempos, nunca puse adelante mi nueva misión, misión aspiracional nunca, hasta que renuncié, y soy muy respetuoso de eso, y a los demás les digo, los que están retrasados, son ellos, esto de la tecnología como herramienta supera cualquier barra durante dos años o cualquier espectacular que tiene un mercado durante. Fue simpatizante y tengo las puertas abiertas. Por supuesto que estoy con la cariño a su familia, a mi querido perfecto, los estimo muchísimo, pero no, ella está obviamente pegada y elegida con mi querido orgullo huerta, yo vuelvo a insistir, voy con perfil ciudadano sin prácticamente nadie atrás más que mi forma de pensar. Mira, encuestas y mediciones yo no he tenido la oportunidad de realizar una encuesta, si yo la realizo caigo, bueno, no caigo, puede ser hasta una realidad, pero si yo la realizo en mis redes o etcétera, los van a pasar con mi persona la mayoría que me conmigo. Entonces, no sería de forma imparcial, no, no es lo correcto, pero esperemos que las encuestadoras en Cuba obviamente sean serias y no pagadas, porque lo que vemos es que hay muchas que están pagadas. Sobre las agentes, no, se nos llevamos un ciclo, miren, híjole, desde que empezó la pandemia fueron tres años de muchísimo, muchísimo trabajo, de muchísima gestión y todo este trabajo nos llevó a ser reconocidos a nivel nacional por el manejo no médico, pero sí por el manejo de la reconversión hospitalaria y de referencias y contrarreferencias, etcétera. El 2, el 8 de mayo del 2023 está por finalizar la emergencia epidemiológica y a partir de ese momento yo me sentí ya sumamente satisfecho en este rubro, más la vacunación, más de 10 mil vacunas, cuando estaba la pandemia, operé a cintia, están todos los registros a 59 personas con COVID, ¿por qué? Porque no, la mayoría de los especialistas, otros especialistas estaban de resumen de casa, no había los médicos, los médicos, fuimos siempre de trinchera y pasa la pandemia, pusimos un modelo único a nivel mundial, que fue en los martes ciudadanos, con el quirofa de itinerante, con el cobrador Sergio Salmón, Sergio Peregrina, le agradezco todo, todo el apoyo que nos dio, empezamos a realizar los viernes de las mujeres, que luego fueron los lunes, luego fueron los viernes, luego los jueves, y ya con la decisión de adherirnos al bienestar, concluían, concluían ya una etapa dentro de la secretaría, ya tenía otra misión, muy diferente, y es por eso que ¿está usted en contra de eso? No, por supuesto que no, miren al principio cuando mi querido don Miguel vivía, estábamos en contra porque no era oferente, no existía un organismo público descentralizado, y pensábamos que no iba a agarrar el lunes ordinario, el lunes ordinario es quien maneja la Margarita, San Alejandro, y veíamos todas las jecas que tenían servicio, que él todavía que ya no están ahora sí que a pasos agigantados, intentando ya recuperar los queridos y tal, San Alejandro, y gente de sin fin, y teníamos esa impresión que iba a ser coordinado, manejado por el lunes, ordinario, pero ya cuando le ponen reglas y políticas y procesos, pues cambia, cambia completamente todo el pato, ¿no? Y nos vamos a la mejora por economía escala, economía escala puede ser sumamente ahorrativa y benéfica y eficiental del gasto y lo que sobre de ese gasto para mejor. Entonces, es un extraordinario proyecto, va a durar mucho para poder dar ya el diagnóstico final, ¿no? pero creo que va a ser muy, 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 mira, son muy buenas preguntas, yo tuve por todo el estado, bueno, conocí prácticamente 167 municipios, no vi lo que hubo para conocer los 217 municipios, si los más pobres, tienen todas las necesidades, hay que recordar que salud, nada más por definición de la Organización Mundial de la Salud, no solo es la ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar metabólico, psicológico y social, y ahí viene lo social, ¿no? Y en lo social vemos todo, y en un indicador que nos pega es la muerte materna, bueno, si lo vemos, y todos van a decir, es cuestión médica la muerte materna, bueno, el efecto devastador de perder al núcleo familiar, es gigantesco, pero no, es un indicador de pobreza, ahí nos damos cuenta, si tenía educación, la muerte, muchas jovencitas que lamentablemente se embarazan en la adolescencia, son las que tienen mayor riesgo de padecer enfermedades con el embarazo, son las que se complican, bueno, desde ahí empezamos la reducción, si no tienes agua potable en casa, y estoy tomando agua contaminada, voy a recupir la infusión obviamente gastrointestinales, etcétera, que van a poner en peligro mi vida, y así muchísimas cosas, entonces son indicadores sociales, son indicadores de pobreza, entonces, al comentarte esto, es que en el interior del estado, yo, obviamente, siempre veía salud, es mi pasión, pero, por supuesto que ves todos, todos los indicadores, si me dices, ¿por qué no compites en la capital? Mira, si conozco todo el estado, y hay de alguna forma un respaldo en la capital de la gente que me ubica como una muy buena opción, la mejor, obviamente, los demás municipios deben deben estar pensando y viendo lo mismo. ¿Qué pasa? Ya lo comenté, si en su momento no se dan yo, pero por supuesto que me voy a unir con la persona que gana, y le voy a dar todos, todos mis conocimientos, mi granito de arena para que mejore las cuartas transformaciones, que hagan curso, de darle forma y cambio, llegar a un tarde con los demás dos. A ver, con don Miguel siempre me suelta, decía, no le saque, doctor, no le saque, no, 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 es por respeto, es por respeto a la ciudadanía, era por respeto a mi trabajo, yo estaba metidísimo en una pandemia mortal, mortal, con, bueno, me acuerdo acá rapidísimo, una redotera, la segunda ola, dije, está padrísima esta, la segunda ola, cada vez que empezaba, empezaba la espiga a crecer, o sea, la curva epidemiológica, pasaba un mes sin dormir, porque me pedían oxígeno, me pedían medicamentos, de todos lados, y llegué un día cuando me llegué sin dormir, ya llevaba 14 o 15 días sin dormir, ya me llevaba un poquito de esa boca, y se le llevé mi renuncia, le dije, sabe que gobernador, con todo el respeto, ya no aguanto, es muy desgastante, y ahí está mi renuncia, le dije, busquese a otro, una palabra o otra, le dije, sea otro, como tal. y ahí está mi renuncia, y ahí está mi renuncia, y ahí está mi renuncia, la magna,